En el video anterior vimos cómo asignar una textura. El asignar una textura a través de nuestro controlador Bitmap en los Maps nos permitió darle un poquito más de realismo a lo que estábamos haciendo. De hecho, si ustedes notan el resultado de la pantalla, se ve bastante mejor. Y de hecho me adelanté un poco y agregué también una textura para la pared, ¿no? Con el mismo procedimiento. Ahora, ¿de dónde sacas esas texturas? Las puedes buscar en Google, lo cual es muy cierto, pero es mejor entrar a alguna página especialista para esto. Una de ellas es textures.com. Y textures.com es una gran página. Hay muchas texturas aquí y lo más importante, son gratis, ¿no? Son gratis las de pequeño tamaño, ¿no? La verdad es que para hacer renders de muy alta calidad y de mayor formato para que tú los puedas poner en láminas de presentación necesitas texturas de gran tamaño. Mínimo más arriba de mil pixeles, ¿ok? Entonces, aquí puedes bajar de mediana calidad, pero también puedes comprar. Si tú necesitas una y la quieres comprar, la puedes comprar sin ningún problema. Son bastante baratas. Entonces, yo sé que a lo mejor no es toda una biblioteca, pero no vas a necesitar toda una biblioteca. Basta con que vayas descargando y comprando las que necesites. Y vas a encontrar muchas aquí en textures.com. Me agrada la página, ¿ok? Entonces, desde ahí puedes sacar muchas. Puedes empezar con las gratis para experimentar, ¿no? Bueno, regresando acá a 3DS Max, quiero que sepan que lo que nosotros hicimos ahorita, pues sí, sí le da realismo y sí se ve mejor. Pero esto que tenemos es una estampa, ¿ok? Es como si yo hubiera ido a un plotter y con el plotter hubiera impreso una hoja gigante de concreto o de maderita y lo hubiera pegado, literal, como un tapiz sobre la pared o sobre el piso. Así, sin más. No tiene tridimensionalidad. Lo cual, a lo mejor de lejos no se nota mucho o no se ve, pero claro que se va a notar más adelante. Podríamos pensar que esto era todo lo que teníamos que hacer, pero no lo es. Entonces, ¿cómo le damos entonces a este realismo? Bueno, tú tienes que igualar la realidad. Tú tienes que acercarte a ella. Y lo que quiero aclarar con esto es que, miren, ahí está la madera. ¿Cómo hago que me quede como esa madera en la computadora? Ahora, yo tendría que con todas mis herramientas de modelado, con los NURBS que hemos aprendido, con Edith Paul y todo lo que hemos hecho, modelar esta madera. Tendría que agarrar la superficie y empezar a hacer hendidura por hendidura, beta por beta, nudo por nudo de la madera. Tendría que irme a este concreto y, como todos conocemos, hacer estos hoyos de la simbra, estos agujeros. Hacer también estas imperfecciones que le dan este realismo al concreto. Cuando lo cuelan, tendríamos que hacer ahí esos pedacitos, lo cual tomaría mucho tiempo. Pero si tú quieres ultrarrealismo, eso es lo que se hace. En la industria de la televisión, del cine, de los videojuegos, se modelan así los detalles. Ahora, entonces, ¿cómo lo logro, Mario? ¿Cómo lo hago? Bueno, miren, como lo que nosotros estamos tratando de hacer tampoco es tan especializado, ni tampoco está buscando lograr animaciones muy largas, ni tampoco resultados que tengan que estar trabajando, como en un videojuego que puedes interactuar durante mucho tiempo y alrededor, o en una película que tienes que sacar muchas escenas. Lo único que necesitamos es encontrar esta imagen y trabajarla para que podamos mostrar este resultado de una forma sí realista, sí fotorrealista, pero no trabajarlo tanto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, miren, estas personas que diseñaron esto son tan inteligentes que se les ocurrió analizar las imágenes y decir, bueno, ¿qué tienen en común estas dos imágenes, estos materiales que estamos haciendo? Bueno, donde hay hendiduras o donde hay profundidad, siempre hay un color oscuro, siempre. El hecho de que haya un color oscuro implica ya una constante en todas las imágenes. Si ustedes se dan cuenta, hay colores oscuros donde hay hendiduras. Bueno, dijeron, ¿cómo obtenemos esos datos? ¿Cómo obtenemos esos valores? Bueno, si yo convierto esta imagen en blanco y negro, yo tendría blancos y negros. Hicieron lo que se llama una interpolación lineal. Lo que hace el BOMP es eso, una interpolación lineal con una imagen. La interpolación lineal, que después les comentaré con más profundidad, es simplemente tomar entre un valor y otro. El 0 va a ser el blanco, por ejemplo, y el 1 va a ser el negro. Entonces, va a decidir dónde sí y dónde no, básicamente, entre dos valores. Esto te va a ahorrar muchísimo trabajo. ¿Y cómo rayos obtengo la imagen en blanco y negro? Porque, de hecho, vas a encontrar que en la página no vas a encontrar imágenes en blanco y negro. Bueno, muy fácil. Vámonos a Photoshop. En Photoshop vas a poder convertir tu imagen en blanco y negro. ¿A qué me refiero con esto? A que originalmente puede estar tu imagen así. De hecho, mi imagen de la madera estaba muy fría. Entonces, lo que hice fue darle un poquito aquí de punch, darle un poquito más de color. Y aparte, la convertí en blanco y negro. Y después, con levels, la convertí en totales blancos y negros. Porque el efecto de black and white, o el ajuste de black and white en Photoshop, no te lo hace totalmente blanco y negro. Te lo hace escala de grises. Entonces, ahí obtuve mi imagen. ¿OK? Mario, ¿tiene que ser a fuerzas en blanco y negro? Sí. Sí. Porque si tú le pones grises, te va a agarrar valores intermedios. Entonces, donde tú querías muy específico subida y bajada, te va, en vez de hacértelo así, te lo va a hacer así. ¿Sí capten la idea? Entonces, no está bien. Eres libre de intentarlo, experimentar. ¿OK? Bueno, lo mismo hice con las dos imágenes, como notarán. Lo veremos más adelante en Photoshop. ¿No? Y hecho esto, vamos a irnos para acá. Y quiero que vean que en mi 3DS Max vamos a asignar este bitmap. Es muy fácil. Es exactamente lo mismo. Nos vamos aquí al map, pero ahora de bomb. Y aquí en el valor, quiero que sepas que es entre 30 y 120. No más, no menos. 30 y 120. El controlador te deja llegar hasta 999. Lo único que pasa después de 120, es que en vez de agarrar blancos y negros, te empiezas a detectar grises. Entonces, si tú querías tus cambios enfatizados, te los va a empezar a hacer como más endebles. O, por ejemplo, las superficies se empiezan a ver como sucias. Entonces, trata de no hacer eso. Lo cual, eres libre de experimentarlo. Bueno, le voy a poner 120, le voy a apretar aquí, voy a escoger bitmap. Quiero que sepan que lo puedes buscar o lo puedes buscar en la lista, como tú quieras. Ahora voy a asignar aquí la madera. Sí, es la madera. Le tengo que poner la misma medida para que coincidan las imágenes. Entonces, voy a regresar rápido a mi otra imagen, 1.5 por 0.7. Y voy a regresar aquí a mi otro bitmap. 1.5 por 0.7. Si no le pongo el mismo valor, no coincide, no coincide. Porque son las mismas imágenes, tienen que tener el mismo tamaño. No van a coincidir las hendiduras donde se ven las hendiduras. ¿Están de acuerdo? Entonces, oye, Mario, ¿le puedo poner otro bump distinto al que es de la imagen? Claro. Solo que se van a ver las hendiduras, se van a ver distintas a la imagen que estás viendo. Lo cual puede ser un efecto bastante útil, dependiendo de la situación. Ahora estoy haciendo ahora el del concreto. Verán que es el mismo proceso. Bitmap. Agarro el concreto. Igual, si no te sabes la medida, puedes subir, buscar en tu mapa original, 3 por 1.5. Voy acá, 3 por 1.5, miren. Y hecho esto, ya está, listo. No hubo más ciencia. Entonces, voy a duplicar esto. Vamos a ponerlo aquí. Y lo voy a volver a renderizar. ¿Ok? Te invito a que experimentes con diferentes tipos de texturas, diferentes materiales. Y algo bien importante. No te limites. Inténtalo con diferentes materiales. Renderiza varias veces si es necesario. ¿Ok? Entonces, prácticalo. Verán ahorita que mi render se ha salido bastante distinto. Está mostrando ciertos detalles, sobre todo en el concreto. Notarán que se nota más, ¿no? Aún así, quiero que sepas que no se ve la tridimensionalidad todavía. No se nota lo suficiente. Esto es porque la iluminación está incorrecta. Oye, Mario, pero el foco está en medio. Es donde debe de estar. Sí, pero esa es la solución clásica, ¿no? Vamos a solucionarlo de otra manera. Miren. Voy a agarrar mi lámpara. Y lo único que voy a hacer, lo único que voy a hacer es acercarla al muro. Es lo único que voy a hacer. Aquí la voy a poner. ¿Ok? No cambié los bumps, no cambié mi textura, no detecté grises. No hice nada. Solo eso. Entonces, vamos a ponerle render. Y quiero que vean y noten que dependiendo de cómo tú estés trabajando tu iluminación, las cosas van a cambiar muy radicalmente. Si ustedes notan, ahora el muro se le ve mucha más tridimensionalidad. Y esto, esto es totalmente destructivo. Puede quedarte mucho mejor o puede quedarte mucho peor. Puede verse y puede hacer que no se vea nada. La luz es de los tres elementos, geometrías, materiales e iluminación, el más destructivo. Entonces, tienes que respetarlo y tienes que trabajarlo realmente. Por eso es que hay tantos diplomados de iluminación arquitectónica, iluminación artificial y que etc. Y la gente se especializa en eso. Si ustedes notan, realmente hay una gran diferencia. Solo fue la luz. Y ahora, mi tridimensionalidad del piso, ¿dónde está? ¿Por qué no la veo? De nuevo, es la luz. Entonces, voy a agarrar mi luz, la voy a mandar hacia afuera. Y quiero que noten que la voy a poner como por aquí y la voy a poner aquí. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Voy a volver a pedir que me duplica mi pantalla para tener una duplica aquí. Y voy a volver a renderizar. Miren. Y quiero que sepan que esa es una de las grandes razones por las cuales siempre encuentras renders como que muy situacionales. En las tardes, con ciertas iluminaciones, con cierta cantidad de varias lámparas. Siempre que encuentras renders son muy situacionales. No son simplemente iluminaciones ahí y ya. Eso es porque dependiendo de la iluminación, obtienes texturas. Obtienes diferentes formas de observar un modelo. Y si ustedes lo notan, ya mi madera aquí empieza a tener otra percepción, otra tridimensionalidad. De hecho, me podría acercar tantito. Y ustedes notarán que se ve ya bastante ahí detallado. De hecho, se nota más incluso si la beta estuviera en otro sentido. De nuevo, depende de mí. Por último, voy a hacer eso. Vamos a cambiarla de sentido. Entonces, vamos a cerrar esto. Y si recuerdan, agarrábamos nuestra geometría y le asignábamos un modificador. UVW Map, ¿lo recuerdan? Con UVW Map, recuerdan que le poníamos Box y le dejábamos Real World Map Size. Después, seleccionábamos el VW Map y le poníamos Rotate. Y lo rotábamos, ¿no? Lo voy a poner más o menos aquí. Lo voy a volver a poner aquí en pantalla. Voy a duplicar esto. Y ahorita vamos a ver el resultado que vamos a tener. ¿Le voy a subir la intensidad a la luz tantitito? Bueno, no. Mejor no. Vamos a dejarla así para que vean que no fue la luz. Porque sí, estaría cambiando ahí el entorno. Qué bueno que no lo cambie. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Experimenta. Analiza. Ve otros renders. Obsérvalos. Notarás que algunos están truqueados, ¿no? Y tienen ahí ciertas cosas que van a decir, ay, ¿por qué se ve así? Ah, pues está truqueado. Alguna luz no da sombras y cosas así, ¿no? Pero no hagas eso. No busques trucos. Busca métodos, ¿no? Pero no trucos. Porque tu render no va a quedar padre, ¿no? No va a tener realismo. Y miren, ahí está. Mucho más tridimensional. Se ve muy distinto. De nuevo, depende de cómo pongas tu iluminación, cómo pongas tus materiales. Y depende de ti, ¿ok? Trabájalo. Descarga diferentes tipos de texturas. Y, pues, bueno, te invito a que lo desarrolles, ¿vale? Y algo que sí se tiene que aprender con el tiempo es el buen gusto. Algo muy cierto. Hay estudios que dicen que la belleza está dada a partir de ciertas cuestiones ya predispuestas. Muchos dicen que la belleza es subjetiva. Eso es cierto. Pero algo que también es muy cierto es que brutalmente nuestro ser, matemáticamente y geométricamente, ya estamos predispuestos a ciertas cosas. ¿A qué me refiero con esto del buen gusto? A veces vas a querer poner un material y no se va a ver bien. Es porque tienes que experimentar con otros materiales. No te cases con uno. Experimenta. Busca más. La gente que sabe escoger materiales o que tiene buen gusto o que las cosas que hace le quedan y se ven bien a la primera, es porque una de dos o ha experimentado mucho o en su vida tuvo un desarrollo en el cual siempre estuvo, pues, con materiales que estaban bien proporcionados, que quedaban bien en las escenas, que tenía un entorno de diseño, por así decirlo. Eso ocurre con muchas personas que crecieron en ciertos entornos donde el diseño era más dado en sus vidas. Hay quienes como nosotros que no tuvimos mesas de diseñadores, que no tuvimos casas diseñadas por arquitectos, que simplemente estaban construidas y que, pues, a lo mejor por eso no tuvimos cierta percepción dada hacia escoger ciertos materiales ya más proporcionados, un mejor gusto, por ahí dicen. Eso se desarrolla, ¿eh? Depende de ti que tú lo busques, que tú lo desarrolles en ti, lo explores, ¿ok? No quiero decir que algunos tenemos buen gusto o mal gusto, simplemente quiero decir que el entender y conocer los materiales y el uso de ellos va a depender de proporción, de color, de que los colores combinen entre ellos, de psicología del color y demás. Y eso es algo que por muy, muy subjetiva que sea la belleza, es totalmente natural y está dentro de nosotros. Todos tenemos cierta predisposición a la proporción, cierta predisposición a la combinación de ciertos colores, cierta predisposición a cómo sentirse a partir de los colores, al estado de ánimo de los colores. Entonces, explóralo. Hay muchos libros y después en Photoshop les comentaré algunas cosas, pero no te cases con un material, explora, inténtalo, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, sigamos viendo los videos y empieza a experimentar.